Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Tarkan Talks. En esta oportunidad vamos a estar conversando desde Chile con Karina Vergara Fernández. Ella es directora científica en SECAN y bueno, queremos conversar con ella y que nos cuente un poquito sobre cómo iniciaron sus experiencias en la industria del cannabis y cómo está hoy la industria en el país vecino chileno. Cualquier consulta o pregunta que quieran dejarle a Karina, la pueden hacer acá en la casillera de comentarios. Recordarles a todos los que se están uniendo ahora a la transmisión que estos conversatorios quedan grabados, lo dejamos en el canal nuestro de... A ver, espera que ahí nos está mandando la solicitud Karina. El canal de YouTube lo subimos cada 15 días. A ver si ahí se conecta. Ahí está. Ahora sí. Hola Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchan bien? Yo perfecto. Ya, qué bueno. ¿Vos? También, muy bien. Karina, bueno, de vuelta, mucho gusto, gracias por compartir esta noche, este rato con nosotros. Y bueno, la intención de estos espacios es poder conocer un poco más la realidad de la industria del cannabis en Latinoamérica en principio y conocer un poco más a las personalidades con las que charlamos. Así que nos gustaría conocerte, saber un poco de vos. ¿Cuándo iniciaste tu recorrido en principio en la industria del cannabis? ¿Cuándo comenzó? Sí, mira. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Saludar a todos los que se están uniendo ahí de a poco. Y nada, estas instancias son súper buenas porque uno así puede ir tejiendo redes en el mundo canábico, lo que siempre es súper importante. Así que súper agradecida por la invitación. Y nada, comentarte que mi camino hacia el cannabis parte igual súper, digamos, súper sorpresivamente porque yo si bien soy bióloga y estudié biología en una de las universidades, digamos, estatales de acá de Chile. La verdad a mí nunca me pasaron, por ejemplo, nada de sistema endocannabinoide y nada. Estudié más o menos entre el 2002 al 2008. Y si bien me fui por la vía de la ecología, que era en ese minuto lo que a mí me llamaba la atención, por circunstancias familiares a raíz de una detección o diagnóstico de esclerosis múltiple de una persona muy cercana a mí en ese momento. En ese ímpetu de querer buscar información de cómo poder ayudar o qué cosas se estaban ocupando de tratamiento, llegué a encontrarme con que había un montón de información respecto a este famoso Satilex, que era este medicamento en base a cannabis que recién se estaba comenzando a autorizar en Europa, que en ese momento vivía en España. Y me encontré con que había un montón de información que no se, digamos, no se transmitía al, digamos, a personas común y corrientes, que no salían del círculo científico, que había un montón de investigación al respecto, que había estudios clínicos con buenos resultados demostrando que este medicamento era efectivo para el tratamiento, por ejemplo, de lo que se registró en ese minuto para la espasticidad en los pacientes con esclerosis múltiple. Y claro, me encontré con todo un mundo que yo no conocía, que desconocía, la verdad. Y en estas cosas que me bajó un poco la obsesión, empecé a estudiar, estudiar, estudiar. Y terminé por hacer un blog que hasta el día de hoy está, digamos, en línea, lo he más seguido manteniendo, no lo he podido, digamos, por cosas de la vida, llevar actualizándolo. Pero el libro, o sea, perdón, el blog se llama Cannabis Consciente. Es cannabisconsciente.com, con ese cel consciente. Me dediqué un año a recolectar información, a traducirla, porque obviamente la mayoría de la investigación científica y la información que sale a partir de eso está en inglés, porque todo se publica en revistas científicas, digamos, internacionales. Y así es como entré al mundo del cannabis. Y como estaba en ese minuto en Barcelona, empezó a darse también todo el tema de los clubes canábicos en ese minuto. Entonces también ahí me empecé a ligar directamente con ese ámbito. Trabajé en una también en Barcelona, empecé a conocer gente del mundo de los cultivos que estaban en ese minuto recién comenzando, a empezar a rescatar variedades altas en CBD. Entonces como que me fui interesando cada vez más y nada, de ahí ya me metí y dije, de lado, el tema de la ecología, que de hecho en España estaba estudiando algo relacionado a un diplomado a la ecología y conservación medioambiental. Y nada, ya llevan 12 años, si no me equivoco, que estoy trabajando en temas de cannabis medicinal. Karina, vos ahora estás en Chile igual, ¿verdad? Ya estoy en Chile hace ya 6 años. ¿Y cómo fue cuando volviste, digamos, de Europa a tu país con todo ese aprendizaje que habías adquirido en Europa, que están claramente en ese momento, sobre todo, bastante más avanzados que en Latinoamérica? ¿Cómo fue el impacto de vos con toda tu emoción y todo ese aprendizaje y llegar a tu país? ¿Qué te encontrás? Sí, mira, yo venía súper entusiasmada con llegar a Chile. De hecho, como que presioné un poco para devolverme a Chile porque tenía ganas de trabajar en todo este tema acá directamente. Como que veía que España, Europa estaba avanzando bastante rápido, aunque uno después ve y como que hay países que avanzan a pasos agigantados y después se detienen unos años y así otros van saliendo. Pero claro, acá en Chile recién estaba empezando a hablarse sobre el tema y veía que a través de las noticias, que siempre uno cuando está afuera, igual al menos yo obsesivamente seguía revisando las noticias de acá, y en ese minuto estaba un proceso que una paciente estaba solicitando el ingreso de Sativex a Chile y fue todo un tema mediático y también y de pelear con las autoridades para que dieran esa autorización porque no querían. Y de repente me encontré que, por ejemplo, acá se cambiaron unos decretos de ley que permitió comenzar a hacer investigación científica porque antes la cannabis acá en Chile estaba en el listado uno, digamos, que ni siquiera tenía un interés científico por delante, ni siquiera se podía investigar derechamente. Se cambiaron estos dos decretos que permitieron empezar a hacer cosas y fue como me encontré, digamos, con un mundo en donde se podían hacer muchas cosas. Llegué a trabajar a una ONG afortunadamente que estaba también trabajando en esto, atendiendo pacientes y haciendo investigación clínica en ese momento. Me uní al equipo como coordinadora de investigación, ese equipo clínico, estuvimos realizando estudios clínicos, realizamos el primer estudio clínico que se realizó acá en Chile para el tratamiento del dolor oncológico con un medicamento que estaba haciendo uno de los laboratorios que en Chile en el 1900 había estado produciendo extractos con cannabis. Entonces este laboratorio lo retomó y estuve participando de eso, sí que sí que fueron años, yo diría que súper buenos porque, digamos, pude llegar a aportar algo, mi conocimiento que si bien a lo mejor no era el más experto del mundo, aunque ahí uno le baja como el síndrome del impostor, seré tan buena, tendré el máximo conocimiento. Pero igual me di cuenta que era, digamos, como de lo más avanzado, el haber hecho el blog, después justamente cuando llegué también una editorial catalana me ofreció publicar un libro a raíz del blog que también tiene el mismo nombre, Cannabis Consciente, lo pueden encontrar por Amazon lo más fácil, que también ha sido un repaso, digamos, por todo como partir de la historia de la marihuana, la prohibición, los programas de cannabis medicinal, por ejemplo, que había en Holanda, Israel y Canadá, que ya llevaban un montón de tiempo funcionando con buenos resultados y son cosas que en definitiva el ciudadano de a pie no conoce. A nosotros no llegan las noticias, se legaliza, se hace esto, pero uno no conoce todo este, digamos, este gran círculo de cosas que hay por detrás de estos pequeños hitos que vamos conociendo. Así que fue súper interesante, agradecida de todo eso que viví en ese minuto e intenté llegar a aportar con mi granito de arena en lo que podía. Y a diferencia de esa realidad de hace seis años en Chile cuando llegaste, ¿qué recibiste en estos seis años? ¿Cómo notaste el avance y cómo se encuentra hoy la realidad de la industria del cannabis en Chile? Mira, si bien Chile todavía no ha dado como un referente de cómo sí apoyamos la industria del cannabis, el ímpetu de todos los que están metidos en la industria ha sido súper importante durante este último tiempo y yo te diría que actualmente ya hay una industria canábica funcionando en Chile. Son varios los cultivos autorizados actualmente, sobre todo de cáñamo. Se creó hace poco una sociedad, una alianza, no recuerdo el nombre específico, de productores industriales de cáñamo y que esas asociaciones han podido ir, digamos, podiendo instalar en la industria en general. Entonces cada vez uno ve que hay más gente interesada, por ejemplo, en invertir o en hacer negocios al respecto. Ya hay productos, por ejemplo, que uno puede comprar a través de farmacias autorizadas, a través del recetario magistral, que fue ahí también algo que nosotros con el grupo con el que actualmente trabajo, que es el Centro de Estudios del Cannabis, en el momento que trabajábamos en otra ONG, ya lo habíamos empezado a, digamos, como a dar entender al mundo que el recetario magistral era una posibilidad de expender canabinoides de manera segura a los usuarios, porque básicamente hace seis años cuando llegamos la única manera que se podía trabajar era mediante el autocultivo y hacer tus propias preparaciones. Y ahora, si bien mucha gente prefiere continuar haciéndolo por los costos, ya para las personas que puedan y quieran, es posible poder ir a la farmacia, que un médico te expenda una receta, poder ir a la farmacia y contar con tu extracto, algo que hace seis años era imposible. Karina, la comunidad médica, digamos, claramente en la currícula universitaria de medicina, como en la mayoría de los países, digamos, de una universidad pública, nos enseña el sistema endocannabinoide por ahora. La comunidad médica está reacia a incorporar esto o está cada vez más abierta, porque la realidad en la mayoría del continente es que los médicos empiezan a recetar o que se empiezan a jugar por recetar. Muchas veces se juegan la licencia o la matrícula, porque hay un montón de países en los que tienen algún tipo de restricción. Si bien por lo que me comentás, en Chile eso no está, porque pueden recetar. ¿Cómo lo, digamos, cómo están los médicos en cuanto a eso? ¿Están abiertos? ¿Lo utilizan? ¿Se cierran? Mira, se ha ido dando algo bastante interesante también con respecto a seis, siete años que llegué de regreso. Era impensable hace seis años que los médicos a lo mejor recetaran cannabis. Habían unos, así contados, yo creo que con los dedos de las manos, los que trabajaban con cannabis o estaban dispuestos a hacerlo. Y de ahí hay un trabajo, digamos, como también súper paulatino, de a poco, de ir sacando esto de los círculos más cerrados, y ha permitido que este grupo crezca, y crezca de manera significativa. Lo bueno es que Chile no tiene, digamos, penas contra médicos que receten cannabis. Eso no hay problema, es completamente legal. Y por otro lado, algo que también es súper interesante que logramos con el centro de estudio a partir del año pasado, es que sacamos en conjunto con la Universidad de Santiago, que es otra de las universidades públicas de acá de Chile, de las importantes, sacamos el primer diplomado sobre fitocannabinoides, que se está dando, digamos, saliendo con un grado de, digamos, esto es un diplomado, un post-título, y estamos educando a las primeras generaciones de médicos que están saliendo con un conocimiento pleno sobre esto. Yo siempre he hablado, y es algo como una teoría que le he dado harto vuelta, pero creo que es algo que se va a dar, que finalmente el trabajar con cannabis o cannabinoides va a terminar siendo como una especie de especialidad en los médicos. Porque lo ideal es que sea alguien que esté súper capacitado para eso. Y no solo los médicos, sino que en general cualquier profesional de la salud, enfermeros, quinesiólogos, técnicos también, técnicos del área, también es súper importante que estén a caballo, porque realmente como darle una pasada en la carrera sería ideal que pasen al sistema endocannabinoide, por ejemplo. Pero pasar al sistema endocannabinoide tampoco les va a dar las, digamos, todas las herramientas a los médicos para hacer una buena prescripción y para después hacer un seguimiento adecuado. Nosotros siempre como grupo, como centro de estudios, apelamos a que esta terapia es súper individualizada, y es algo que en la medicina actual no se toca mucho, no hablamos de medicina personalizada, hablamos de medicina que busca el bien general, por algo de los estudios clínicos, que se hace evaluar a qué no está generalizada. Al médico le sirve decir como, si te doy un ibuprofeno cada ocho horas yo sé que se te va a pasar el dolor. Pero claramente hay personas que no tienen ibuprofeno o hay personas que van a ser hipersensibles a los medicamentos. Entonces tenemos la típica curva de Gauss, en donde al general le hace bien, pero tenemos dos rinconcitos que las personas o les hace pésimo o les hace excelentemente bien. Y cada vez nos damos cuenta que además esos dos pequeños grupos son en los que más son efectivos los cannabinoides. Y eso ha sido algo súper interesante también de ir descubriendo, medio que hemos ido investigando, estudiando lo que se hace afuera o con los estudios clínicos que se han hecho acá. Entonces, si bien ahora, para no desviarme tanto del tema, si bien los médicos actualmente están mucho más abiertos que antes, tampoco es que estén completamente cómodos trabajando a lo mejor con cannabis sin haber tenido un conocimiento previo o una capacitación. Y que a eso es lo que apelamos como centro de estudio, que los médicos ojalá tengan una capacitación que sea específica al cannabinoide, que pasen por todo también. O sea, no solamente conocer sistema endocannabinoide, sino que desde interacciones o cosas específicas de los quimiotipos que hay de las plantas del cannabis o de los efectos secundarios. Porque como cualquier sustancia, obviamente, cannabis, no podemos decir que es una sustancia inocua. Claramente tiene efectos secundarios, pero que si se hace una terapia como corresponde, con seguimiento, con titulación de dosis, con evaluación de efectos secundarios, es una terapia bastante segura. Pero cada vez más hay más médicos disponibles, pero tampoco es como que uno diga hoy todo el cuerpo médico está como súper de acuerdo con hacer esto. Lo que pasa es que con muchas personas con las que hemos charlado este tema en particular, como que medio que llegan a la misma conclusión y es que está bien, por algún lado hay que empezar y está buenísimo y de hecho es necesario que el médico tenga la posibilidad y esté regulado para poder recetar una fórmula magistral o algún producto a base de cannabis. El tema es que también tiene que estar capacitado o el sistema le debe brindar toda la información necesaria para poder recetar y saber qué es lo que tiene que recetar. Porque por lo menos acá en Argentina pasa que sí, está buenísimo, tenemos un registro y cada vez está mejor regulado y eso está genial, pero también hay muchísimos profesionales que tienen la posibilidad de recetar y de hecho recetan, pero no saben bien dónde se está consiguiendo ese producto, de dónde viene, qué es, qué es, la dosis. Entonces claramente es importantísimo que todo esto venga acompañado, lo ideal sería del Estado, de educación, pero si no, con todas estas instituciones como en la que vos participás, hay muchísimas que están pendientes de poder brindar educación e información para legitimar la industria, la planta, los tratamientos, así que es medio que la misma realidad en un montón de sectores. Sí, 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 absolutamente. Yo creo que es algo que se repite a nivel latinoamericano seguro, pero también es un fenómeno que se ha, digamos, estudiado y se ha comentado también en otros países que, por ejemplo, como Canadá, que lleva un montón de tiempo con un programa de cannabis medicinal súper efectivo, con buenos resultados, donde hay libertad del paciente de elegir si produce sus flores, si las compra, si compra un extracto y todo eso, pero, por ejemplo, Canadá, algo que señalan los médicos es la falta de capacitación para ellos. No hay instituciones, a lo mejor, acreditadas que estén dictando cursos que sepan que van a dar las herramientas necesarias para hacer un, para, digamos, para generar un buen tratamiento, para hacer un seguimiento, porque, como tú dices, cada vez hay más productos y cada vez va a haber más productos. Y una de las cosas que pasa con cannabis es que es muy difícil hacer estandarización de todos los productos, porque una está la combinación de cannabinoides, está la combinación de terpeno, y eso ya nos da un infinito, un abanico de posibilidades con las cuales hacer tratamientos mucho más específicos, y claramente eso no se llega a conocer de un día para otro. Hay, digamos, un entrenamiento al cual se tiene que someter o el, digamos, el profesional que quiera trabajar con esto. En cambio, por ejemplo, Israel tuvo algo súper interesante, Israel es uno de los pocos países que se dedicó a capacitar a su cuerpo médico y sobre todo a un cuerpo de enfermeras y enfermeros que son los que hacen los seguimientos de los pacientes, porque también el médico te puede prescribir, pero no necesariamente a lo mejor es ser el seguimiento, porque si un paciente está súper bien con su tratamiento, no necesita cambiarlo, basta con que haya un enfermero, a lo mejor que te vaya haciendo un seguimiento pequeño para saber que no están habiendo efectos secundarios, que sigues manteniendo tu dosificación, que no necesitas cambiar la dosis. Perdón, Israel es uno de los países en que eso se notó mucho y los médicos, digamos, los profesionales de la salud lo agradecieron en su momento. Uruguay también hizo eso al inicio, también hizo una especie de congreso con científicos, digamos, de los científicos históricos que llamo yo, que son los que llevan investigando en este tema hace un montón de rato, y estuvo súper bueno, súper completo el congreso, pero yo eso no sé, por ejemplo, si lo irán haciendo una vez al año para ir, porque las ciencias avanzan, entonces... hay que ir actualizando conocimiento, absolutamente. Karina, ¿y cómo proyectás estos próximos dos, tres años, en principio en Chile, con la industria? Sobre todo la parte en la que vos estás más involucrada, que es la parte más científica. Sí, mira, yo espero con el último cambio de gobierno, una de las promesas que tiene y que espero que se cumpla es la mayor inversión en ciencias. Eso yo creo que es básico para poder generar mayor conocimiento e innovación también y desarrollo de la propia industria. Hace poquito me invitaron a un congreso de Uruguay en donde estuve haciendo una charla al respecto de cómo, en definitiva, las ciencias son los que permiten avanzar a una industria cualquiera, no solamente la industria del cannabis, y no nos podemos quedar en extraer THC y CBD y eso darlo cuando tenemos una infinitud de posibilidades de hacer productos específicos o mejorar la calidad de vida de pacientes, por ejemplo, que nunca han tenido resultados por la medicina tradicional. Entonces yo espero que eso se cumpla, que se empiece a invertir más en ciencias, que sea más fácil obtener fondos para poder hacer investigación. Yo creo que tanto Chile y otros países de Latinoamérica tenemos las capacidades, digamos, humanas para poder llegar a ser pioneros en la industria. Repitiendo, Israel, por ejemplo, que es un país que conocemos que invierte mucho en investigación y en startups y todo esto, son de los mayores innovadores en la industria, no solamente del cannabis, sino que en un montón de otras, y eso yo creo que se puede ver reflejado si en definitiva los gobiernos se involucran en la industria y pueden empezar a dar fondos. Yo también, para mí sería ideal que se generara una ley al respecto al cannabis medicinal o que el Estado quisiera, por ejemplo, abrirse a la posibilidad de generar un programa en donde los permisos o las solicitudes para cultivar o para hacer investigación fueran más simples, porque todavía dependemos de una burocracia súper cazadora en cuanto a los permisos para poder hacer investigación o para generar cultivos y todo eso. Entonces, yo espero que se pueda avanzar, si bien Chile en algún minuto avanzó súper rápido en el tema, después tuvimos como un frenazo un par de años, obviamente, después pandemia a todos nos dejó un poco cojos con los temas en los que estábamos, pero yo espero que Chile ahora en estos años logremos reposicionarnos como un país pionero en el tema de cultivo, no necesariamente exportación. Obviamente, cannabis está siendo un hindú.